El dios de los perros Suscríbete y deja su like Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Ahorita aquí traigo el gruñón Venimos aquí al monte Bueno amigos, pues hoy quiero hablarles acerca de El Pitbull Elite Sé que muchos de ustedes han escuchado este término Pitbull Elite La vena dorada de la PBT Bueno, esto del Pitbull Elite Existe, sí, sí existe Pero no como se los han platicado No porque venga de De línea Mayday ¿No? Barracuda Todas estas líneas Ya es un Pitbull Elite No, el Pitbull Elite se forja a través de méritos De crianza De años y años y años de selección Entonces, el Pitbull Elite Al que hoy en día llaman Elite Y que, pues esto Lo dice el señor Chico López Para mí No es tan Elite Porque al menos los perros Elite Que él muestra Y que él vende Como ya se los he dicho En otras ocasiones Son perros fríos En su mayoría No confundamos Que el perro sea de acero y terciopelo Y para los que no sepan esta frase Pues por supuesto que no es de Chico López ¿Verdad? Es de un libro Entonces Esos perros Que él llama Elite Elite La vena dorada No es que sean malos No son malos Puede que vengan de líneas muy buenas Pero La gente que está metida en el ambiente Del American Pitbull Terrier No me dejará mentir Que Hasta en las mejores familias de perros Hay perros inservibles Hay perros basura Entonces Hay mucha gente Yo lo he visto Se desvive Ah, un perro de Chico López Y no sé qué Y sé que estarían dispuestos a pagar Grandes sumas de dinero Entonces Esta gente Pues ya Ya les han deslavado el cerebro Ya les ha venido una Una idea Muy absurda Del Pitbull Y yo les voy a mostrar Muy pronto Lo que realmente es un Pitbull Elite Sí Muy pronto ustedes van a ver Con hechos Lo que realmente Es el Pitbull Elite No lo que les han estado diciendo Ay Es Descendiente de Mayday Que de este Que de aquello No No, 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 no ¿Por qué? Porque Él Prácticamente Compra Un trabajo Si compra perros Compra cruzas No es algo que él Haya trabajado Durante Décadas Sí Es como Por ejemplo Si yo Fuera un millonario Pues yo iría Con el mejor Perrero Perrero del mundo Del mundo A comprarle Perros Pero que se creen Que el mejor Perrero del mundo Está aquí en México Estuvo aquí Perdón Estuvo aquí Porque O sea No se necesita Ni siquiera salir De mi país Para buscar El Pitbull Elite El Pitbull Elite Ya está aquí Forjado Hecho Criado Seleccionado Por el mejor Perrero De la historia Sí Sé que Este señor Chico López Dice No Yo soy el mejor De la historia Pero No deja de ser Marketing No me lo tomen a mal Por supuesto Que tiene sus méritos Por supuesto Como muchísima gente Sí Porque él Se ha dedicado A demeritar Muchísimo A perreros A perreros mexicanos Perreros latinos Incluso de Estados Unidos Tiene ahí Una guerra Con Evolution Kennels Y bueno Son temas muy largos Pues este señor No es que él Sea el mejor Del mundo Él se cree El mejor Del mundo Pero Si nos vamos A Como él dice Méritos Él no es El mejor Del mundo Y hay una persona Que nunca va a poder Superar Creo que Nadie en la historia Del Pitbull Ahora sí Ni de antaño Ni moderna Ni futura Va a superar A este señor Sí Por supuesto Estoy hablando Del señor Gabriel Rodríguez Que bueno Ya habrá Platicando Con su equipo De todo esto Podemos conocer Más de su historia Y de que Realmente Él fue Es Y será El mejor Perrero Del mundo Y De la historia El señor Gabriel Rodríguez No hay más Sí Y desafortunadamente Ya no está Entre nosotros Pero Dejó un legado Dejó una historia Dejó algo increíble Que ni el mismo Chico López Va a igualar Así que bueno Amigos Ya concluyo Este video Porque Luego me extiendo Bastante Hay gente Que no va a estar De acuerdo ¿Verdad? Van a decir No como Rodríguez Pues oye Es que los números Así lo dicen Las estadísticas Los hechos Yo tuve la fortuna De conocer al señor Rodríguez De ver A su perro El Grand Champion Steve Ocho veces ganador Sí Ocho La verdad La historia Los méritos Del señor Rodríguez Superan Los de cualquiera Así se los digo Así se los digo De cualquiera Sí Nada de que Como dice Fulanito No De que Ay no Es el mejor Que no sé qué Yo tengo esto Al señor Rodríguez Siempre fue una persona Muy hermética Como ya se los he dicho Yo estuve Un par de años Tratando de hacer algo Con él Pero No se dieron las cosas Diversas situaciones Pero Yo siempre Fui a por el mero mero El number one Como le dicen La leyenda Como le dicen Ya modernamente Y Pues nada más Quería que Supieran esto Que no se dejen Engañar por el marketing Por gente que Pues ahorita Está viviendo De los perros Muy pronto Van a ver Ustedes A qué me refiero Y ustedes mismos Van a sacar Sus conclusiones Aquí no es De que Nada más Yo digo No Ahí están Los hechos Que respaldan Todo Así que Bueno amigos Pues bueno Concluyo Este Video Quería hablar Acerca de estos Pitbull Elite Y Del mejor Perrero De la historia De la historia